Azulejo común, como es conocido en Colombia, es una hermosa ave gris azulosa clara, común que mide 18 centímetros de longitud y pesa en promedio 35 gramos. Sencillo, pero de aspecto distintivo, con ojos oscuros y un pico robusto. Es de amplia distribución en Centroamérica hasta Brasil. También es carismática y común en muchos lugares y suele verse fácil entre los humanos. Su alimentación está basada en frutas en la parte alta y media de los árboles, pero también del néctar e insectos. Es considerada de preocupación menor por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Comparte este video con tus amigos amantes de las aves y de la naturaleza.